¡Suscríbete! ¿Qué pensaría un seguidor del Madrid si el Madrid, la segunda equipación, tuviera remotamente algo similar a un blaugrana, a unas franjas verticales blaugranas? ¿Verdad que sería totalmente intolerable, inentendible, incomprensible? No tendría ningún tipo de sentido porque para poner blanco puedes poner amarillo chillón, puedes poner... Hay muchos colores claros y no hace falta irse por el blanco. Ya este año están estirando el chicle con el de la cruz, que por cierto es muy bonita por ese color azul grisáceo y que juega con los colores blaugrana. Señores, la noticia es la siguiente, el Barça tendrá una segunda equipación el año que viene que será blanca. Seguramente el pantalón será azul, lo que queráis, no será todo de blanco porque ya sería el colmo de los colmos o el pantalón será una pierna azul y la otra blaugrana, no tengo ni puta idea. Pero el hecho de que la segunda equipación sea blanca, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece que va a ser un fallo de marketing grosero porque puede quedar como muy innovador, pero es que yo no me imagino a alguien comprándose una camiseta blanca del Barça. Es que no me lo imagino, verdaderamente, estoy flipando. Están diciendo que, bueno, que Laporta es muy atrevido y tal. No, 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 muy atrevido no. Yo creo que aquí se van a pegar una pinchada de cojones. Creo que es un error táctico bastante importante. Habrá gente que vendrá al canal y dirá, bueno, pero Spider, no hace falta ser un acomplejado y no hace falta. Pues el blanco es un color que está en todos lados. El blanco está en las paredes de tu casa, hay muchos coches blancos, hay mucha ropa en verano que es blanca y sí, pues va muy bien y no te vas a poner todo de negro con el calor que hace. Y el blanco es un color, oye, que es majete, no es un color de mierda, o sea, es un color majo. A mí sí, es verdad, en muchas situaciones, bueno, en mi casa de hecho prácticamente todas las paredes son blancas. A mí es un color que me gusta. El mueble de mi cuarto es blanco, donde tengo la ropa. Sí, hay muchas. Los radiadores de mi casa son blancos. Los fluorescentes de la despensa son blancos. Sí, los muebles de la despensa son blancos también. Es que sí, sí, hay muchas cosas blancas. Tengo unos cojines, ahora mismo estoy viniendo a mi cama desde aquí y veo y recuerdo que tengo una colcha blanca y unos cojines blancos con otros que son como amarillos y blancos. O sea, que no sé, si empiezo a buscar, hay blanco hasta en la sopa. Pero por eso es un color tan vulgar, en cierto modo. Está en todos lados. No tiene ningún tipo de gracia. O sea, juego todo de blanco, de arriba a abajo. Siempre lo he dicho, es como jugar en calzoncillos, que no tiene ningún sentido. Los equipos tienen algún tipo de intencionalidad. El rayo Vallecano tiene una raya que le cruza, el pantalón de otro color, no sé. Esto de ir todo, todo, todo de blanco es el colmo de la vaguería. Es decir, tío, voy a ir de blanco porque no me quiero calentar la cabeza con ponerme ningún color y voy de blanco. Pues, tío, vale. El Barça no tiene que imitar eso, por el amor de Dios. O sea, me ha cabreado que la camiseta del año pasado, que la tengo por cierto, fuera un pupurri del logo hecho gigante blaugrana. Me cabrea cuando parece la camiseta de Croacia. Me cabrea cuando parece una camiseta de rugby, que por cierto, tengo muchas de estas camisetas. O sea, que al final yo sí que he pasado por el aro de comprarles porque no dejan de ser blaugrana. A mí que me digan que la segunda equipación del año que viene es blanca. Señores, aunque sea, no, es que es un blanco roto o un blanco perla, no sé qué pollas han dicho. ¿Qué un blanco roto? El roto, el culo le voy a romper yo a alguien con esta camiseta. ¿Pero de qué me estás hablando? Vamos a ir que al, vamos al campo del Barça. Tú imagínate que a la afición se le ocurre ir a un partido del Barça, todos con las, a animar con la segunda equipación. O sea, nos quejamos de que el entra, nos invade con camisetas blancas y resulta que la segunda equipación va a ser blanca. Entonces, ¿qué? Ahora los socios se ponen de acuerdo, vamos a hacer una troleada total para quejarnos de esta camiseta y vamos a ir todos con la camiseta blanca al campo. ¿Qué parecerá? Que estamos en el Santiago Bernabéu. Alguien mirará a los jugadores y dirán, pero bueno, ¿qué está pasando en la grada? Va todo el mundo de blanco. O sea, que lo siento, señores, no, no... A ver, será una buena camiseta para irte a los San Fermín y joderla directamente, que te la unguarren de arriba abajo y para cochinearla. Pero no será una camiseta. Es que no me puedo imaginar, de verdad. Y repito, mucha gente podrá decir que soy un niño en este tema. De que, ¡ay, Spire, qué más da si al final el color... No, sí, ¿cómo qué más da? Joder, los colores son los que son. O sea, la identidad del Barça está relacionada con los colores. Todos los equipos tienen una asociación entre su identidad como aficionado y el color de la camiseta. ¿Cómo que no? Es súper importante el tema del color. De hecho, es importante el tema del color y el tema de las combinaciones. Por eso cada vez que salen camisetas de Nike haciendo barbaridades con el diseño de la camiseta oficial de toda la vida con la que uno se identifica, pues te cuesta acostumbrarte y es un poco putada porque dices, coño, no parece el Barça esto. Es verdad que no parece el Barça, pero bueno, sí que lo parece. Porque luego cuando lo ves en televisión, pues más o menos, como no ves el detalle, más o menos se intuye. Ah, mira, así es la blaugrana. Pues hay blaugrana por todos lados, aunque esté todo desordenado y no sean las franjas, te lo comes con patatas fritas. Pero blanco. Ay, que es el hijo de la gran puta, tío. O sea, blanco, de verdad, todo blanco. No, es que ya se jugó. Es que qué cojones me importa que ya se jugara todo de blanco. Pues fue un error. Es que un error es un error. No hace falta repetirlo. La idea es esta. ¿Verdad que se jugó en el cincuenta y tantos? Vale. Luego se hizo en el setenta y tantos. Dos partidos, me parece. Vale. ¿A que no se ha vuelto a hacer más? ¿Sabes por qué no? Hombre, porque uno intenta no repetir errores. Que se haya hecho en el pasado no significa que se puede hacer, porque puede ser un error o no. Cuando haces algo en el pasado, ah, es que como atropellé a alguien con el coche hace diez años, bueno, si hoy atropello a alguien, oye, no pasa nada, ya lo hice una vez y mira, pues solo murió una persona. Tampoco es para volverse loco. O sea, vale, habitualmente no atropello, pero ¿qué pasa? Pues soy muy valiente, atropello a otro hoy. Hombre, no, no jodamos. A ver, que se haya hecho en el pasado, o sea, utilizar el hecho del pasado como argumentación para ir de blanco el año que viene no tiene ningún sentido. Repito, porque lo del pasado, lo que hay que hacer es analizarlo. ¿Fue correcto? ¿Fue un error? ¿Qué pasó? Ahora bien, si lo que estamos aquí diciendo es que Spotify o Nike o quien coño sea está empezando a imponer ciertas cosas para que se vean las marcas, ahí ya es donde empezamos a tener un problemilla donde el Barça no debería dejar que el patrocinador ni el diseñador de la camiseta tuviera la potestad de hacer lo que le saliera de la punta de los huevos. Porque estamos empezando a ver que lo que parece es justamente eso, que la gente de Nike ha llegado a un momento en que tienen barra libre para hacer lo que les da la gana. Solo falta ahora que el Barça se vaya a enfrentar a un equipo y vayamos de blanco. Pero estamos locos. Yo eso no lo quiero ver. O sea, os lo digo ahora mismo. Yo eso no lo quiero ver. Yo no sé qué hay que hacer para que el señor Laporta reconsidere. Esto sí que es una crítica al señor Laporta y a la junta directiva porque esto no lo entiendo. Yo esto no lo entiendo. A mí no me vengáis con que no pasa nada por un año que lo hagamos. No, no, que por un año, ni un año, ni medio, ni tres días, ni un partido. O sea, ¿por qué tenemos que jugar en ropa interior como el Real Madrid? Que no me da la gana. O sea, que no me da la gana. Pues en esto me pongo tontorrón. Ya os lo digo ahora. Me pongo tontorrón de cojones y no lo tolero. No lo tolero. O sea, el blanco lo tolero en todos lados menos en una camiseta del Barça. Ya está. Yo puedo jugar un partido de fútbol de blanco o puedo ir a jugar al pádel de blancos. Ningún problema. Yo puedo ir de blanco. No represento al Barça. El Barça no puede ir de blanco representando al Barça. Es que esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. O sea, es que se hizo en el pasado. Bueno, pero se hizo en el pasado fue un error. Y los errores, señores, hay que aprender de los errores. No repetirlos. Por Dios, si la Virgen la aporta. O sea, yo entiendo... Es que esa camiseta no se va a vender. Se va a vender a gente... Mirad, esto lo va a comprar gente que no es muy del Barça y que viene por aquí de turismo y le hace gracia porque no entiende la connotación del blanco o no lo pilla, no cae en cuenta. O sea, imaginaos cómo estamos cerrando el círculo a qué tipo de personas que son totalmente válidas y del Barça. Pero hablo de la caída en las ventas de la segunda equipación. Es de lo único que me preocupa. Que el Barça no gane en merchandising porque hace una camiseta, una segunda equipación que no compra ni Cristo. Excepto, repito, estos despistados que son del Barça de refilón que no acaban de entender esto del blanco y se la compran. O incluso, te digo, algún madridista que lo haga de troleo, de pitorreo. Porque yo si el Madrid saca una camiseta blaugrana, igual también me la compro. Ahora, lo que voy a hacer es seguramente ponerla en el garaje detrás de mi coche y adelantar y tirar para adelante y para atrás siete veces y decir, mira, o sea, no sé, no sé, me parece una... veremos a tomar Roncero poniéndose en la camiseta del Barça, seguramente. No sé, no sé, será... No sé, es que no le veo ningún sentido. No le veo ningún sentido. Esto es lo que anuncia el Sport, que el Barça estaría por lanzar camiseta blanca de segunda equipación para el año que viene. Verdaderamente que venga alguien y me lo explique, porque esto sí que no lo vi venir, no lo entiendo. Me da igual la explicación que dé. No habrá ninguna explicación posible que me digan que me convence a otra cosa. Si me dicen, no, es que vamos del blanco porque lo que se recaude irá a la lucha contra el cáncer o contra alguna enfermedad importante. Tío, eso lo podemos hacer sin que la camiseta sea blanca, hijo mío. O sea, que es que cualquier cosa por muy buena voluntad que le pongan por el tema del blanco no tendrá ninguna justificación para pasar mi filtro. Mi filtro no va a pasar, lo siento, lo siento. Y repito, el color blanco no tengo ninguna tirria especialmente con el color blanco. Si lo tengo cuando está asociado a un equipo de fútbol, ya está. Y cuando está asociado a un equipo en particular de fútbol, no a todos. Bueno, señores, aquí os lo dejo. Vosotros mismos, decir lo que os dé la gana en los comentarios. Yo no voy a cambiar de opinión. En esto sí que soy férreo, soy un... aquí soy inflexible. Habitualmente intento ser flexible con todas las opiniones, intento ser flexible, pero en este caso, lo siento mucho, no me va a convencer ni Cristo, excepto que me digan, no, que si te aceptas ponerte la camiseta blanca, vivirás 50 años más de lo que tenías previsto y como si fueras un chaval de 20. Entonces, sí, me pongo la camiseta y me la restrego por los testículos, también se me lo piden. Pero en principio, excepto que me digan algo muy, muy, que me dé un beneficio muy, 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 muy bestia, difícilmente voy a aceptar esa camiseta y difícilmente voy a decir, ah, pues no está mal, ah, una camiseta blanca, ay, qué bien. No, ni qué bien ni mis cojones. Venga, señores, le vamos a dejar aquí decirme qué pensáis de la camiseta blanca del Barça, la segunda equipación para el año que viene, sería al colmo ganar la Champions con esa camiseta. Yo me muero, tíos. ¿Os imagináis jugar la final de la Champions con la camiseta blanca y ganarla? A ver, me pondría contento, pero tú sabes lo que es tener que ver reviews dentro de cinco años, recordar una Champions donde la ganas vestido de blanco. Y que luego digas, no, no, es que justo te ha hecho ganar el blanco. Ah, sí, claro, te ha hecho ganar. Es que los árbitros se han liado, ¿sabes? Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de nuestro amigo vecino de Sparecule. Hasta la próxima. ¡Ojo! Que quizás lo que está intentando hacer Laporta, ¿eh? Igual Laporta quiere jugar más de blanco a ver si penaltis como el de ayer de Dembélé nos los pitan. Y todo es que ayer no íbamos de blanco, pero íbamos claritos y no nos lo pitaron. Así que no tengo claro si es el color lo que hace que los árbitros piten, ¿eh? Quizás más el nombre. Teníamos que llamarnos Fútbol Club Madrid. A ver, a ver, ya de paso, el año que viene nos vamos de blanco y somos el Fútbol Club Madrid. A tomar por culo. ¡Hala! Un añito. ¡Ay! Es que no pasa nada. Es que en el pasado también nos llamábamos Fútbol Club Barcelini. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de nuestro vecino de Sparecule. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Yo soy el Spider y soy tu ley!